Ya estamos por aquí conectadas, hello, bueno todavía no veo muy bien por allí, pero hola, buenas tardes, saludos a todos, son por aquí las 6 de la tarde, sí, las 6 de la tarde, hoy lunes 30 de marzo, desde acá desde la ciudad de Atlanta, la semana pasada estuve haciendo algunos lives en Instagram y esta semana me decidí mudar, me mudé de casa, ahora estamos en Facebook y tengo el honor de tener una invitada súper especial, que es Lisa Clark, Lisa, bueno ya nos va a contar a detalle qué es lo que hacen, qué es lo que trabaja, pero quise unirla a estas conversaciones que han sido tan útiles para algunas personas, porque Lisa es experta en temas de empleo, en temas de staffing, de contratación de personal y bueno, creo que más que nunca estos días esos son los temas que están dando de qué hablar y los temas que necesitan de nuestra ayuda, así que bueno Lisa, bienvenida, gracias por estar aquí, cuéntanos, cuéntanos cómo has estado, cuéntanos, cuéntanos un poquito de todo, cómo han estado estos días en casa. Bueno, nos estamos aquí pues inventando, ¿no?, porque yo siempre digo que cuando pasa algo hay que reinventarse y yo soy una persona, le voy a hablar un poquito acerca de mí, este, yo tengo una agencia de empleo, estado en una agencia de empleo como se conoce, por casi 29 años, empecé cuando era 12, entonces yo he visto, este, cómo sube y baja el mercado, pero claro, esto nos llevó de sorpresa a todos, no estábamos esperándonos, nadie, lo que pasa es cómo ir a, pues, a parar los países, eso es algo mundial, entonces lo que, en por medio de ATL Search Group, que es el nombre de mi compañía, es ayudando a la comunidad cómo arreglar su currículum o resumen para que ya esté preparado, sí, para que ya estén preparándolo para cuando llegue a la época de encontrar empleo otra vez, muchas compañías se han parado, pues, yo estoy muy envuelta aquí en la comunidad latina, no solo con, por medio de mi agencia, pero también con la comunidad apoyándonos uno a otro, ¿no?, porque son momentos difíciles para todos. Es así, yo ponía por acá la pregunta, que bueno, la ven todos, y era, dada la crisis, ¿hay más o hay menos empleos? Y bueno, de eso, entre otras cosas, quiero que convertimos estos, estos próximos minutos, porque ha surgido también, sé que hay una crisis, sobre todo hablo de aquí de Estados Unidos, sé que es mundial, pero vamos a probarnos acá, que incluso empresas muy grandes he visto y he oído que han tenido que dejar ir algunos de su personal fijo o temporario, pero también ha habido como una revolución un poquito, incluso en canales muy grandes de televisión, ayer lo veía hablando sobre el trabajo desde casa, sobre trabajo online, el teletrabajo, entonces yo decía, bueno, ¿será que han surgido oportunidades?, ¿será que no?, ¿cómo lo ves? Bueno, pues fíjate que acción de las dos cosas, muchas compañías han frisado oportunidades por el miedo que tienen, que no se sabe cuánto esto va a durar, pero a la misma vez han surgido otras oportunidades, tal vez no las indicadas que la gente quiere trabajar por largo tiempo, pero también hay oportunidades, por ejemplo, mira, está el monstruo de Amazon que está agarrando como locos, también están, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con comida, con factorías que hacen como toilet paper, paper towels, todas esas cosas están súper busy. Y me imagino, perdón que te interrumpa, que esta mayoría de trabajos son como trabajos temporales o están haciendo contrataciones, ¿tienes idea de cómo está haciendo eso? La compañía está directamente con demasiadas personas sin empleo, no sé si lo van a dejar ahí por largo tiempo una vez que pase esto, porque nadie, como te digo, no estaba predictado para qué iba a pasar, muchas empresas no estaban preparadas. Si tú te das cuentas, los aeropuertos están vacíos, es rara la persona que está viajando, es rara la persona que está trabajando debido a las restricciones que han habido en oficinas regulares, solo están permitiendo a veces por zona lo que ellos llaman como cosas de emergencia, supermercados, gasolineras, oficinas de doctores, oficinas de contabilidad, o sea, esas son las que están abiertas. Y inclusive estaba hablando con una amiga que la niña de ella se le enfermó, y como no quieren mucha gente esperando, le dijeron, ok, llámenos de su carro cuando esté aquí, y nosotros le vamos a llamar cuando ya el doctor esté listo para que usted entre. Entonces, sí, entonces de ajustarse un poquito, yo también pienso que esta oportunidad para aquellos que nos están escuchando que han perdido el trabajo que tenían, esta es la oportunidad para que usted arregle su currículum, que arregle su LinkedIn, y empiece a pensar en que, ¿dónde quiere ir a trabajar? ¿Qué carrera? Tal vez usted quiere cambiar un poco de carrera. Yo no estaba muy feliz en el trabajo. Lo bueno es que por el departamento de labor, para aquellos que no saben, han extendido cuando usted aplique para un employment por 26 semanas. Entonces, este es el tiempo que tiene que pensar cómo yo me voy a posicionar mejor para cuando yo ya tenga las cosas listas. Por ejemplo, si usted quiere trabajar en una empresa, aunque no estén agarrando en este momento, por LinkedIn usted puede averiguar quién es del departamento de recursos humanos y mandarle una notita. Yo sé que ahorita ustedes no están agarrando personal, pero yo estoy interesado, aquí está la copia de mi currículum o resumen, para cuando el mercado vuelva a abrir, por favor, me tengan en consideración. Entonces, es de pensar un poquito fuera de lo común. De cómo aprovechar esta situación que, como decíamos antes, fuera del aire, a veces en las crisis pues surgen oportunidades y aunque de primera, pues esto nos parezca más bien penoso, puede ser una oportunidad para tomarse ese poquito de tiempo de investigar, de prepararse, incluso hacer cursos online, ¿no? Algo sobre un tema que de repente nos ha faltado estudiar. Exacto, por ejemplo, si usted ha aprendido inglés, pero no tiene, por ejemplo, no sabe usar la computadora, tal vez este es el momento que usted puede hacer online course para saber cómo manejar Excel, Word, PowerPoint y esas cosas, porque solo el saber inglés ya no es suficiente. Tiene que saber también algo técnico que usted les puede ofrecer. Y sí, hablar inglés es importante, pero si sabe usted cómo manejar una computadora, usted puede aplicar para otra posición mejor. O sea, que podríamos decir que este tiempo en casa es como un tiempo para esos que están, pues, empleados o que quieren empezar a buscar trabajo o estaban buscando trabajo y llegó toda esta crisis. Este tiempo es como para armarnos de habilidades, como para pulir habilidades o actualizar habilidades nuevas, ¿sí? Sí, exacto. Otra cosa que muchas personas no saben, y no sé por qué a veces la ley varía un poquito de estado a estado, pero sí yo sé que aquí en Georgia, si usted trabajaba como 1099 y se ha quedado sin empleo, usted puede ir a aplicar a un employment también. O sea, antes no podía, tenía que ser W-2 o W-2, como le dicen, pero ahora sí puede ir a aplicar. Y cuéntanos un poquito para personas como yo, que no tenemos ni idea de cómo se hace eso, ¿cómo son los pasos? O sea, uno se para un día y dice, ok, hoy voy a ir a la oficina, me imagino que hay oficinas de unemployment en cada condado. No tiene que ir. No, no, lo hace en línea, todo es en línea, porque acuérdate que las oficinas están cerradas. Entonces, por ejemplo, todo está cerrado, entonces todo es por línea. Es posible que le van a pedir un comprobante de algo que es lo que usted estaba ganando, o usted estaba cobrando, pero todo es por línea. ¿Y eso se hace a nivel de estado, eso es federal o es por condado? Bueno, el unemployment es algo por todos los Estados Unidos que está disponible, pero Georgia es uno de los únicos estados que está haciendo dos cosas. Aprovechar por 1099 que usted puede aplicar, no sé si otros estados han tomado la misma ley, porque esto está cambiando diario. El gobierno está haciendo decisiones diarias, todo cambia. O sea, lo que le dijeron ayer, ahora ya cambió por la situación que se ha dado en el país, ¿no? Entonces, aquí en Georgia, si usted ha trabajado como 1099, sí puede aplicar. También para el employment. Entonces se busca, por ejemplo, unemployment Georgia, y ahí deberá aparecer el sitio web donde hay que hacer como esa solicitud. DOL, Department of Labor. DOL se escribe Department of Labor, DOL. DOL. Y ese portal. No, me imagino que ese portal también es el ideal de referencias para estos tiempos en que todo está tan cambiante, estar informado, ¿no? Sí. De qué es lo que está pasando, cuáles son las últimas noticias. Sí, exactamente. Hay muchas ayudas ahí, por ejemplo, de eso. Lo otro que me he dado cuenta que muchas compañías, como saben de la situación, están trabajando con las personas que tienen deuda de bajarle los pagos y cosas así a las compañías de eléctrica, a las compañías de tarjeta, de su celular. Usted le puede llamar y puede decir, mire, debido a lo que está pasando, yo me he quedado sin trabajo. Ayúdeme. Entonces, al ver, le bajan la cuota también de pago por ahora. Oh, wow. Esto está súper bueno, ese recurso. Voy a averiguar un poquito por ahí porque no. Sí, le he pasado en conferencias, educándome para poder decidir a nuestra gente. ¿Y qué es lo que más te ha, tú trabajas, pues, ofreciéndole, o sea, conectando, ¿no? Trabajadores, pues, con empresas. Claro. ¿Cuál ha sido alguna de las, de lo que has sentido en estos días? ¿Qué ha pasado? ¿Están igual las empresas buscando algunos empleados? ¿Están todos totalmente paralizados? ¿Has seguido, has recibido gente aplicando para trabajar? Cuéntanos un poquito cómo han estado, cómo han estado estos días. No solo con las empresas que trabajamos, porque les ha bajado el trabajo. Por ejemplo, mira, yo tengo clientes de manufacturía que traían cosas de otros países, como de China y todo eso. Y como ha pasado todo esto, han parado todos los puertos que están entrando de otro país. No pueden ni salir ni entrar. Entonces, a lo contrario, están dando lay-off. O se han quedado con personal, pero les han cortado las horas. De ahí, este, eso está pasando. Entonces, tenemos muchos clientes que están esperando ver qué es lo que va a pasar. Como, digamos, el próximo, a finales del próximo mes de abril, así algo como el principio de julio. Y una vez que ya las cosas se calmen un poquito, que ya tengan la situación más controlada, tienen todo ese trabajo restagado. Eso significa que van a empezar a buscar personal. Para poder trabajar y llenar estas posiciones que no han podido hacer. Lo que les recomiendo, como te mencioné anteriormente, este es el momento que usted se esté preparando. Con su currículo, tome esos cursos de computación que ha puesto al lado, que no lo ha hecho. Y no se desespere, porque no es usted solo la persona que está pasando por esto. Pequeñas empresas como la mía y restaurantes y todo eso, estamos en el mismo bote que todos. Y este es el momento de estar positivo. Es así, es verdad. Como yo digo, pensar bonito. Aprovecho e invito a todos los que estén por allí conectados, pues les agradecemos por estar conectados. Y sé que muchas personas irán a ver este video luego de que ya no esté live. Pero si a los que están conectados tienen alguna pregunta, este es el momento de preguntarle a Lisa todo, cualquier duda que tengan. Por aquí hay alguien que comenta, Intief Moreno dice, ¿y con qué W2 qué onda? ¿Con qué W2? No sé si nos puedes detallar un poquito más sobre tu pregunta. Y dice también, tengo pagos de carros. Bueno, como está comentándonos Lisa, esto es algo que yo no sabía, si tienen opción de contactar. Me imagino que con los seguros también se podrá hacer algún arreglo, no sé si con las empresas de financiamiento. Todas las empresas están apoyando a los ciudadanos en este momento. Si usted no está seguro, llámele. Siempre tienen un número 800, tienen personas que hablan en su idioma, dígale, mire, me está pasando esto, me he quedado sin empleo, ¿qué puedo hacer? Porque yo, no es que no les quiera pagar, es que no puedo en este momento. Y ellos trabajan con, muchas compañías están trabajando. De verdad que eso es lo que yo me he dado cuenta, porque fue algo que nos acudió a todos, pues que no estábamos preparados. Es así. Gracias, Lisa. Te tengo una pregunta, si no hay más preguntas, yo sí te tengo alguna pregunta. Te pido de poner por acá, si no sabes, pues podemos empezar a investigar. Pero, ¿sabes de algunos trabajos, de alguna oportunidad, de algo que se pueda hacer ahorita para tener algún ingreso desde casa o algo remoto? Bueno, yo sé que muchas personas siguen haciendo promociones como marketing. Entonces, hay muchas oportunidades para freelancing en eso. También, a veces, puede ser que un call center trabaje desde su casa, si usted tiene una computadora. Es algo que se puede meter, por ejemplo, por Indira a buscar, especialmente si usted es bilingüe. Tal vez, tal vez, puede ver si hay oportunidades como de hacer translations. Hay hospitales y hay lugares que agarran gente para traducir. Porque, como está llegando mucha gente, tal vez, que no hablan el idioma de los doctores. También yo sé que han habido muchas oportunidades, pero yo sé que a veces la gente tiene un poco de miedo de limpieza, de facilidades, de hospitales, de todo eso. Aunque la gente, te digo, está un poco nerviosa porque, como dicen una cosa hoy, mañana dicen otra, cómo se pueden contagiar. Pero hay un poco de oportunidad. Lo que pasa es que uno tiene que ser un poquito más creativa para buscarla. Es así. Y otra preguntita. ¿Hasta cuándo? Porque vi por allí que están recibiendo resumes y ayudando a la comunidad hispana para arreglar esos resumes. ¿Hasta cuándo pueden enviarles su resume? ¿Tienen una fecha tope? No, lo vamos a hacer. Se lo envían por correo, ¿no? Sí. A info.atlsearchgroup.com. Sí. Entonces, y si no habla inglés, no se preocupe, las reclutadoras en mi oficina hablan a dos, los dos idiomas, inglés y español, o inclusive yo, tal vez yo le llame porque todos estamos ayudando a la comunidad en este momento para tenerlos preparados. Lo vamos a hacer por las próximas semanas, como dicen que han cambiado ya la fecha, primero dijeron que abril 16, ahora que el 30 de abril, entonces por las próximas semanas nosotros vamos a estar ayudándole no solo a prepararse con su currículo, pero también como entrevistarse. Tal vez hay personas que llegaron hace mucho de sus países y tienen el currículo, así como era en su país, con su foto, que están casados, cuántos hijos tienen, y eso no, en este país no es aceptable, o tal vez tiene palabras en inglés que no las ha escrito bien, entonces nosotros le podemos ayudar con eso. Gracias. Ahí les coloqué el email y en verdad, muchísimas gracias, yo lo he compartido entre, bueno, entre varios venezolanos que conozco, y creo que hasta yo misma voy a estar enviando mi resumen por aquí para que me le echen un ojo, porque la verdad es que uno, sobre todo, bueno, a veces los que somos emprendedores no andamos en esa modalidad de búsqueda, pero tal vez si surge una oportunidad o nos piden una hoja de vida, tal vez no la tenemos ni actualizada, ni está bien, porque está engavetada. Sí, claro, no la ha tocado, tiene un poquito de polvo por ahí. Sí, hay que, la voy a desempolvar y se les voy a mandar, la verdad que te agradezco, no sé si por aquí voy a revisar por acá, a ver si tenemos alguna pregunta, algún comentario, no, los chicos que comentaron sobre la W2 y los pagos de los carros, no, si tienen algo más que complementar con su comentario, porque no, no lo pudimos ver. ¿Algún otro consejo, Lisa, que tengas para, sobre todo para los latinos, que es los que nos van a estar escuchando, para esas madres, este, de repente que venían de no trabajar y estaban buscando ahora trabajo y llegó esta situación, o para esos que ya, que en estos días pues los mandaron a su casa y ya no tienen trabajo, algo más que quieras decirles, un mensaje. Bueno, sabe que algo que yo estoy haciendo con mi propia familia, y a veces uno se frustra porque estamos, no estamos acostumbrados a estar todos en casa, ¿no? Lo que yo hice fue un schedule, de la hora de levantarnos, puedes salir a caminar en su barrio, y vamos bien temprano, aunque el polio es medio fuerte y con la lluvia que hemos tenido, sí, pero lo que hacemos es, nos levantamos, nos cambiamos, vamos a caminar, oramos un poquito, y a cada quien, ok, de esta hora a esta hora, cada quien va a trabajar en su trabajo. Libre. Entonces, cada quien se va a su cuarto, a su computadora, a hacer su tarea, a hacer yo trabajando, viendo resumen y todo, y ya después, ya saben que a las 12 es almuerzo, nos juntamos y comemos en familia, así que hay que aprovechar este tiempo para estar ahí, de ahí a las 3 es otro break, porque hay que tomar esos cafecitos en la tarde, ¿no? Como buenos latinos que somos. Y entonces, la cena ya a las 6. Wow, eso está bien. Hablar, este es el momento de hablar con sus teenagers, que nunca, uno siempre anda corriendo por aquí, por allá, agarra este momento de reconectarse con su familia, reconectarse con sus hijos, y que están mentalmente bien, porque para ellos ha sido un cambio tremendo, o sea, fueron de socializarse en una escuela, con sus amigos y todo, y ahora están encerrados en casa, no los pueden ver. Entonces, hablar con ellos y preguntarles si están bien, mentalmente, porque a veces los niños no hablan, se quedan callados, y la única manera que uno les saca la conversación es sentarles y preguntarles, ¿ustedes están bien? Esto va a pasar, aprovechemos de estar unidos. Es cierto. Gracias, de verdad que sí, está súper bueno ese consejo. Yo siempre digo, mantener una rutina, hacer un horario, pero me gusta como lo estás organizando con tu familia. Me voy a copiar por allí algunas ideas. Y otra cosa que me he dado, sí, otra cosa que me gustaría decirles, si ustedes conocen a personas que viven solos, de vez en cuando denle una llamadita, porque imagínese, usted por lo menos tiene a alguien ahí, un compañero, o un pariente, o su mamá, o algo que está con usted, no está solo. Pero imagínese, usted vive solo, y nadie ni siquiera le llama, o sea, le afecta a uno un poco, ¿sabes? Es verdad, tienes toda la razón. Lo tomaremos en cuenta. No son tips de empleo, pero son tips de humanidad, como digo yo. De humanidad, sí. Uno de los retos que creo, y uno de los, sí, uno de los retos que hemos tenido en esta situación, es como llamar de vuelta, ¿no? Toda esa humanidad que, como tú dices, en el corre-corre del día a día, se nos olvidan muchas cosas. Pero antes que nada, somos seres humanos. Este es el tiempo, sí, este es el tiempo de reconectarse, y este es el tiempo de evaluar qué es importante y qué no es, qué no nos gustaba de ese trabajo, qué es lo que queremos cambiar en el futuro. Y ese es el momento, como le vuelvo a repetir, arreglen su currículo, mi gente. Estamos para servirles, me lo mandan. Cómo de planificar. Aquí está el correo de info a tlsearchgroup.com. Envíenlo, lo van a estar recibiendo para que gratuitamente, pues, allí el grupo les ayude a ponerlo en forma y que esté listo para empezar a aplicar a todos esos trabajos que vienen por allí cuando la situación mejore. Mil gracias, Lisa. Gracias por tu tiempo. Gracias por, bueno, por todos tus tips, por todos tus consejos, por todas tus ideas, por este cariño que pones en el trabajo que haces. Y, bueno, seguiremos en contacto. Yo seguiré probando mis lives esta semana con temas que siento que son de utilidad para la comunidad. Porque, bueno, creo que es momento, más que nunca, de apoyarnos unos a otros. Gracias. Claro que sí. Aquí estamos para servirles. Muchas gracias. Un beso a mi gente. Gracias a ti. Feliz tarde. Estén bien. Gracias. Bye. Bye.